El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, confirmó que el precio de la gasolina va a subir 200 pesos para el mes de diciembre. En ese sentido, en algunas ciudades quedará por encima de los 10.000 pesos, como lo es en Montería, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Medellín y Villavicencio. Tenemos que ajustar los precios del combustible para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, pero es un proceso gradual. En diciembre vamos a hacer de nuevo un aumento de 200 pesos a la gasolina y estamos por definir con el presidente de la República qué vamos a hacer el año entrante, aseguró Ocampo, durante su intervención en la Asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. El jefe de cartera indicó que los ajustes debían ser mucho más acelerados para la gasolina que para el ACPM, con lo cual abrió la posibilidad de acabar con el congelamiento de los precios de ese combustible. En lo que va del gobierno, Petrol Galón de Gasolina ha subido 400 pesos y llegará a un total de 600 antes de acabar el año 2022.